Bueno, hoy me encuentro en la sala esta de invitados, de cuando a veces vosotros veis, mientras hacemos una entrevista que se está cebando o se está promocionando la entrada de otro invitado, pues esta es la sala donde yo estoy sentada, que está a unos metros del plató, pues donde están los invitados esperando a salir. No es la sala VIP, que esta es una sala que hay aparte, donde se reúnen realmente durante todo el tiempo que dura el programa y mientras están picando algo. Digamos que aquí está más que nada para ir como promocionándoles durante el transcurso de otras entrevistas. He leído, creo que como cerca de 300 entradas que ha habido, a pesar de que el viernes pasado no estuve con vosotros, pero supongo que el hecho de haberme convertido, entre comillas, en noticia, eso ha dado pie a multitud de entradas, ¿no? He leído prácticamente todas. Me encanta, ya sabéis lo que opino, que habléis con claridad sobre lo que pensáis, en este caso el tema del acampanario y tal, y lo que pasa es que, bueno, yo creo que hay algo en que me gustaría incidir y que pasaríamos de tema, y que la Dios se olvidase de que esta circunstancia que yo asumo con total naturalidad y creo que ha sido así mi comportamiento y lo va a seguir siendo, no porque esté de acuerdo, sino porque no me ofenden y me siento amenazada con mi vida privada, porque no tengo nada que ocultar y nunca será un arma en contra de mi persona, pero quien ha puesto a los caballos a su marido para defenderse no sé de qué ha sido la señora acampanario hablando de la vida sexual de Jesulín. A mí me parece bastante llamativo y, bueno, yo lo dejaría en llamativo. Pero, con todo esto, el sentimiento de haberme sentido, o que me han preguntado también, el hecho de haberme convertido en noticia, cómo me siento, bueno, no es la primera vez, además yo creo que muchísimos periodistas, de manera excepcional o habitual, se convierten en noticia, sea por una boda, por un acontecimiento, el nacimiento de un bebé, o porque el caso de compañera Achelo García Cortés se convirtió en madrina de Borja, la hijo de Tita Cervera, o cuando, por desgracia, nuestra compañera Maica Vergara falleció, o la boda de cualquier presentadora, por muy desconocida que sea, han llegado a formar parte de la prensa del corazón. Por lo tanto, tampoco hace falta hablar de la vida de los demás como para recibir esa moneda. La moneda la recibes por el simple hecho de ser un personaje público, trabajar en un medio de comunicación, y de manera puntual hay aspectos de tu vida que interesan. Por lo tanto, yo creo que el debate no es una cuestión de decisión, es una cuestión de acción, de qué ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Hoy, además, aparte de que Cristina Tárrega, que se había hecho envuelta en una situación, yo diría similar, aunque no es igual, me va a hacer una entrevista. Creo que es algo que hasta el momento no había ocurrido, no tengo ni idea de qué me va a preguntar, no estoy nerviosa, pero bueno, me gusta siempre más estar en el otro lado. Y lo he hecho porque me lo han sugerido, y por qué no. Al fin y al cabo, no es la primera vez que concedo una entrevista, y mejor que nada, en el programa donde llevo trabajando tanto tiempo. Respecto a muchos comentarios que he escuchado, de que si la campa, Belén Esteban, yo es que particularmente no me siento miembro de ningún grupo, no soy ni de la Esteban ni de la Campanario. No sé si es que hay que escoger un bando, pero las últimas noticias que han rodeado a Belén Esteban, como ha sido su separación, o las denuncias que quiere interponer, han sido temas que en DEC no hemos tocado. Por lo tanto, es prácticamente imposible que ninguno sepáis si critico o no a Belén Esteban. Lo digo porque hay muchos que atacan por el simple hecho de dar por hecho que soy amiga de Belén Esteban, cosa que no es verdad. Yo la amistad la considero otra cosa, aparte de que no hablo con ella, a lo mejor hace como más de dos años. Pero bueno, es el arma que sí se ha utilizado como para intentar desacreditarme y creer que yo ataco a Campanario porque soy amiga de la Esteban. Yo atacar no ataco a nadie. De hecho, todavía no sé qué información he dado desde el mes de agosto que se ha podido comprobar que es falsa. Yo sé que de momento ninguna. Y al fin y al cabo, eso es lo que a mí realmente me importa y me preocupa. Todo esto lo digo porque os habéis centrado tanto en este tema que me gustaría aprovechar la ocasión para contestaros. Yo pienso que cuando te sientes criticado o amenazado o ofendido por un personaje hay que preguntarse el por qué. Y hay dos opciones. Una, o porque no estás haciendo bien tu trabajo. Otra, porque has dado en el clavo. O porque estás acercando a campos que no interesan. Lógicamente, yo me considero que estoy en el segundo grupo. Y por lo tanto, no me molesta el no poder caer bien a María José Campanario y a su marido. No es algo que busco. No vengo a hacer amigos. Y siempre me ha importado mucho más vuestra opinión que la del personaje. Por eso leo vuestras entradas. A pesar de que en Internet uno se refugia en el anonimato para decir lo que siente. Y yo soy una persona que no me suelo refugiar en el anonimato por contar nada porque es una obviedad que doy la cara en un medio de comunicación. Dicho esto, quería tratar este tema yo creo que ya es un tema pasado pero que nunca se sabe. Que tal vez en otro o cualquier momento pues a lo mejor cualquier compañero nuestro que de hecho ha ocurrido o yo misma nos volvemos a convertir en noticia y yo creo que hay que llevarlo con la suficiente dignidad porque creo que la vida privada de uno es al mismo tiempo su propia biografía. Y nunca hay que despreciar lo que una es lo que ha hecho y de dónde viene y en esa situación es la que yo me encuentro. Así que un saludo a todos he dicho que os leo o seguiré leyendo y a ver qué os parece la entrevista de la tarde. Ahora la tenéis que examinar allá como periodista que yo al fin al cabo soy una humilde invitada. Un beso.